¿Qué extraño? ¿Será que la ubicación me mandó a un lugar equivocado? Porque aquí hay muchas personas debajo de recursos y no creo que mi amiga iba por aquí porque ella es de la alta clase pero bueno, voy a averiguar con este chico Disculpe, saludo Saludo, señorita ¿Usted está por aquí? Sí, sí, vivo aquí justamente pero ¿y usted? ¿de dónde es? porque usted es una señorita que se le ve que es de clase y me lo encuentro extraño que usted anda por aquí por estos matorrales Sí, lo que pasa es que ando buscando a una amiga no sé si usted la vaya a conocer se llama Raquel, Raquel Vázquez Raquel, sí, la conozco ¿Sí? Ella vive en esa casa de allá Espere, ¿estás seguro que es la misma Raquel que yo le digo? Si es la Raquel que yo conozco, ahí es que ella vive en esa casa Una chica que mide unos 5 o 6, pelo negro largo Exacto, esa misma Ahí en esa casa es que ella vive Si usted quiere puede ir que justamente hace un momento la vi que cruzó por aquí, para allá, para su casa Pero es que es imposible, Raquel no puede vivir en esa casa, señor Que sí, señorita, si es la Raquel que yo digo Ella vive ahí, yo tengo mucho tiempo conociéndola y todo el tiempo ella ha vivido ahí, en esa casa Mire, yo creo que estamos confundidos porque yo también tengo bastante tiempo conociéndome a mi amiga Raquel y ella es así mismo como yo, o sea, de clase alta y no creo que... ¿Cómo? ¿De clase? De clase alta y no es capaz de vivir ahí, créame Bueno Porque es extraño Pero no está de más que usted vaya y pregunte porque ahí es que ella vive La Raquel que yo le digo es así mismo justamente como usted me dice que tiene el pelo negro es igual, idéntica a la que usted me dice Mire, yo estoy confundida porque ella me envió una ubicación y me llevó aquí a dos cuadras a la casa grande que está ahí No sé si usted la ha visto Y yo fui a la casa, toqué y me dicen que nunca han visto a la señorita por ahí que no conoce... Lo que pasa es que ella no vive ahí Ella vive allá donde yo le estoy diciendo hace un momento Mire, señor, creo que usted está equivocado pero muchas gracias Yo me voy y... Bueno, la voy a llamar Pero no está de más de que usted vaya y pregunte si ella está allá Su esposo quizá está por ahí también Vaya y pregunte Yo la voy a llamar Bueno, pues está bien Bueno, pues gracias, nos vemos Bien, vaya con Dios Qué extraño, una señorita de esa clase buscando a Raquel Está bueno Lele en cuenta Bueno, me voy a llevar del señor y voy a parar la pregunta a ver Raquel Raquel Soy yo, Madaly Raquel Es que yo sabía que ese señor me estaba mintiendo porque es imposible que Raquel pueda vivir aquí Yo la voy a llamar Dios mío Pero ¿Cómo es posible que ella venga aquí a mi casa? Yo mandándole la ubicación en la casa grande Sí Pero tú, el vecino que está de chismoso y decirle a ella de que yo vivo en esta casa Déjeme ponerlo en su puesto Señorita Raquel Señorita Raquel Qué bueno que la veo Ya usted vio a una chica que anduvo buscándola hace un momento Ojos verdes Blanca Una chica muy hermosa Yo le dije que usted vivía ahí No sé si ya usted la vio De eso mismo Vine a hablarle Y me imaginé que usted fue el chismoso que le dijo a ella que yo vivía en esa casa Pero ¿Por qué usted me dice chismoso? Yo solamente Claro Porque usted está dando mi dirección como que naena Usted no sabe que si es para hacerme un daño que esta chica anda buscando Pero Señorita Raquel ¿Cómo una chica de esa clase le va a hacer daño a usted? ¿Y usted la conoce? No la conozco pero se le veía que era muy amable Es que usted es muy chismoso Mi dirección No la dé Y si ella no sabía dónde yo vivía es porque yo me manosalidad porque yo la conozco Ella es mi amiga Pero ¿Por qué encontré su dirección? Si ella es su amiga Ya ese es un problema mío Solamente vine aquí a su casa a decirle a usted y a ponerle en su puesto para que en mi vida no se esté metiendo ni le esté dando dirección a ningún desconocido Mire señorita Raquel Usted me disculpa pero yo nunca pensé que usted se iba a poner así Discúlpeme ya no volverá a pasar No es la primera vez que pasa Bueno Y vine a su casa y se lo estoy diciendo como a la gente para que la próxima vez no tengamos problemas usted y yo Bueno Discúlpeme de todos modos No volverá a pasar Yo espero Sí Pero ¿qué será? Lo que Raquel quiere ocultar porque ella nunca se había comportado de esa forma conmigo Bueno Sofía Mara Teresa Tendrás que conectarte a internet Ay escúzame lo que pasa es que se quedó conectado a la ubicación que me envió Raquel Y Raquel está en el auto ya De eso te vengo a hablar que al parecer vamos a tener que salir tú y yo solas porque Raquel me envió una ubicación y yo fui y cuando voy que toco el timbre en la casa me dicen que no conocen a Raquel que ella no vive ahí Entonces voy a una hacienda que queda cerca un pueblito y veo a un chico y le pregunto y me dice que si la conoce y que es su vecina de muchísimos años pero cuando voy a la casa que él me indicó que vaya entonces no estaba ahí Raquel pero que extraño amiga porque yo me imagino que era que él no nos mentiría Eso es imposible aparte yo me encontré muy extraño yo creo que el señor me está hablando mentira porque es que era una casita de madera o sea No es que nuestra amiga no es de ese tipo de clase Por eso lo digo porque estuvo de más yo ir a preguntar a un lugar así pero la ubicación me mandaba muy cerca de ahí por eso es como un laberinto no se sabe donde realmente vive Raquel Pero ella nos dijo que ella vive en una casa grande Amiga que es bueno que la encontré aquí pensé que me habían dejado Pero nosotros fuimos a buscarte bueno yo fui a buscarte a tu casa y tú no estabas a mi casa pero como así si yo te mandé una ubicación pero su ubicación fue vieja que fue en la otra semana Por eso entonces yo fui a esa casa Es que yo me mudé hoy a otra casa nueva ¿Otra vez? Si Tú sabes que yo soy de la persona que no me gusta estar en todos los lados y sentía como que ese apartamento donde vivía era como muy pequeño y no me sentía cómoda en verdad Pero yo fui a una hacienda y había un joven que yo hablé con él y me dijo que te conocía perdón hacienda pero eso lo tienen mis padres yo viví en hacienda con todo eso moquito todos esos gérmenes que hay por ahí jamás no Bueno si yo lo dudé un poco pero bueno nada nos vamos entonces porque está tarde eso lo esperamos y todo bonita si muy bonita ¿Puedo comprarse esta blusa? Ah la compré si si me costó carísimo yo no uso nada que tenga que ver con cosas baratas Bueno luego me mandas el link de esa blusa porque la quiero en otro color Está bien pero nos vamos El auto está allá afuera Si mi amiga descubren que yo vivo en esta casa yo no lo voy a perder Amiga pues ya saben vayan con Dios todo esto es propiedad de mi padre quisiera que sean bienvenidas pero solamente entran personas autorizadas pero yo voy a hablar con mi padre para que también lo autorice a ustedes Entonces ahora vives aquí Si Bueno pues yo quería invitarte porque mañana tenemos una reunión importante entre amigas va Lorena va Natasha va Nasla y yo quiero que tu participes también Es importante que vayas amiga no te quedes Yo le voy a avisar cualquier cosa así no tengo algo que hacer con mi padre porque tú sabes que somos persona ocupada y yo te aviso No mira yo quiero que tú asistas mañana a las 2 de la tarde yo voy a pasar por ti Está bien está bien Bueno pues nada cuídate nosotras nos vamos Con Dios Bye Ok ¿Ves? ¿Tú no crees que es demasiado extraño que ella todas las semanas vive en un depa nuevo? Mira y ni siquiera ha entrado a la casa Mira no es por nada pero ella a mí no me va a mentir y ella a mí no me va a ver la cara porque quizás sea cierto lo que ella vive en la casa pobre Amiga ¿Tú crees? Es que esto está muy raro y coincide demasiado con lo que yo pienso también tienes razón por ella siempre no aparenta otra cosa que no es Por eso yo le insistí en mañana la supuesta reunión que tú te quedaste pensando porque tú sabes que no tenemos ninguna reunión pero en realidad yo lo inventé para que mañana yo ir a la casa donde ella realmente vive donde yo fui hoy que supuestamente no estaba ahí pues ahí es que yo voy a ir y la vamos a descubrir ahí mañana Exacto Bueno pues ya nos vamos Roberto Hey Rafael ¿Cómo estás? Qué bueno que te encuentres porque tengo algo que decirte Mira Roberto lo que pasa es que esta tarde temprano había una chica muy bella buscando a tu esposa ¿Una chica muy bella? Sí muy linda ella con los ojos verdes ¿No la había visto? No no se me hace conocida al parecer fue la primera vez que yo fui por ahí pero sabes qué ella al parecer fue allá a tu casa tocándole la puerta y tu esposa estaba adentro bueno pues ella esperó solamente a que ella se fuera para de una vez venir donde mí a reclamarme como que yo era un freco que yo no podía darle dirección a personas desconocidas pero que ella se le veía que la conocía a tu esposa entonces quiere decir que no es una persona desconocida y yo me lo encuentro muy extraño que ella actúe de esa forma porque no hay por qué pienso yo y por qué será usted no sabe si la vio preocupada si la estaba buscando en su preparación no problemas al parecer era para algo no sé para qué pero ella andaba buscando para algo no sé si era para compartir con ella o qué era pero no entiendo porque esa descripción no se me hace parecida incluso mi mujer no me había hablado de una chica así y ella se le veía que era muy humilde y muy buena persona porque me habló con mucho respeto a pesar de que vivimos tú sabes en los matorrales así es sí pero está muy extraño la verdad porque ella nunca había atuado de esa forma y por ejemplo conmigo insultándome de esa forma en la que ella lo hizo tú no crees que es que ella está avergonzada por la casa en la que vive tú crees no mi esposo digo yo sí porque incluso estamos felices y llevamos muchos años viviendo ahí y ella nunca me ha dicho que ella me dijo muchas cosas fea solamente porque le di la dirección a esa chica quién sabe para qué era pero yo no creo que era para hacerle algún daño mira pues yo llegaré a la casa y gracias a que me dijiste porque tengo que hacerle esa pregunta porque nunca había oído esa descripción de una amiga de ella sería bueno que averiguara bien a ver qué es lo que pasa porque ella se comportó de esa forma y más conmigo que soy su vecino bueno Rafael gracias por la noticia pues ya tú sabes bien queda con Dios igual hola y sepa para qué ¿y tú para dónde vas? amor no pensé que iba a llegar tan temprano a la casa mira cuál fue el inconveniente que pasó con el vecino esta mañana ah te contó el vecino sí el vecino es el más problemático del barrio bien cuéntame mi amor mira lo que pasa fue que vive una extraña esta mañana a la casa entonces le dio mi dirección donde yo vivía imagínate que fuera para hacerme un daño pero mi amor es que yo no entiendo cómo es un extraño si dio tu nombre tu descripción y todo por lo mismo tanto pero si yo no la conozco yo no tengo que ver con eso con que ella me conozca a mí mira él me estaba contando también que él cree o supone que es que tú tienes vergüenza de donde tú vives ¿acaso tú te sientes mal? pero la casa ¿dónde está? no amor tú sabes que no que tú y yo tenemos ya tiempo viviendo en esta casa y que yo me siento bien porque estoy contigo que eso es lo que importa pero eso no pareció porque por eso tú no puedes ir a donde el vecino tú sabiendo que nosotros somos humildes y somos de no somos de clase alta pero por lo menos tenemos educación tú no puedes hablar de esa manera mi amor pero el vecino no me incomoda con todo lo que hace porque a todo el mundo que viene aquí al barrio le dice donde yo vivo cualquier persona que va a preguntar por mí de una vez le dice mire ella vive ahí en esta casa eso está mal por él y tú sabes que así está mal pero que tú no tienes nada que ocultar yo sé que no amor ¿acaso tú le le ves a alguien? ¿o tienes problemas con alguien? no pero yo quisiera como que no mudáramos a otro lugar porque el vecino interfiere en todo mira por el momento no nos podemos mudar por el momento porque yo tengo demasiado trabajo y si yo renuncio de mi trabajo y me mudo para otro lugar ¿qué pasará de nosotros? ¿qué pasará? sí nada nada pasó pues está bien vámonos para la casa que yo estaba haciendo una diligencia y terminé de hacerle y vine para hacer la cena pues vamos y yo quiero que no se repita más esto está bien ven mira ¿se puede saber para dónde tú vas? otra vez dime amor tengo unos problemas que resolver con mi padre pero yo soy tu esposo yo debo saber cuáles son los problemas que tú tienes que resolver pero tú tienes que saber todo pero si yo tengo que llegar tarde del trabajo o lo que sea ahí sí te tengo que explicar todo pero no son problemas graves ni nada de eso son problemas entre nosotros pero que tiene que yo no pueda ir pero si que no es grave mi amor que no quiero que tú vayas porque son problemas entre nosotros no quiero que vayas está bien vete vete cuídate te diste la comida igual tú cuídate hola chicas llegué puntualmente como siempre qué bueno Raquel que llegaste te estábamos esperando sí pues empecémos una reunión ¿y dónde están las demás chicas que le hablan viniendo? es que no hay otras chicas esta reunión la quisimos hacer para hablar nosotras tres está pasando algo porque estoy notando que están como extrañas claro que está pasando algo Raquel tienes algo que decirnos bueno está pasando contigo porque tú eres la única que está aquí aparte de nosotras tú tienes algo que decirnos háblame con la verdad por favor no no tengo nada que decir entonces te lo decimos nosotras sí es que ya sabemos toda tu verdad tú no vives en una mansión tus padres no tienen departamentos no tienen herencia no tienen sitios privados tú vives con tu esposo en una casa humilde y eso no te hace menos entonces ¿por qué tú no lo hubieras dicho a nosotras? yo no le dije nada a ustedes mira con el dolor de mi corazón le voy a decir pero yo no le dije nada a ustedes porque como ustedes son personas de clase alta que sí a ustedes la pueden respetar y le pueden hablar con respeto como debe de ser conmigo no iban a ser igual y yo pensé de que ustedes no me iban a aceptar como amiga y que todo iba a ser diferente entonces yo quería que ustedes fueran mi amiga por eso todo este tiempo tuvo que vivir y requiera otra persona y que tenía otra vida diferente y otro estado mira Raquel así mismo como yo le hablo a un empresario cuando yo voy a hacer un negocio así mismo yo le hablo a cualquier persona de clase baja no importa yo le hablo a todos igual porque todos somos personas yo quiero que tú vivas de tu esencia no de apariencia por favor que tú crees que nosotros no vamos a ser tu amiga porque tú seas una persona humilde estuvo mal que tú aparentes lo que tú no eres lo único que a nosotras nos importa es el corazón lo que tú lleves dentro sí ahora fue que entendí eso pero yo pensé que si yo no tenía dinero ustedes me iban a aceptar tal como son pero me doy cuenta que las cosas ya son diferentes y discúlpame y a ti también porque yo todo este tiempo le mentí sin saber cómo ustedes se podían sentir y sí mismo en este caso humilde que tú fuiste la voy a tocar y me llaman aquí y yo estando dentro de la casa aún no te abrí la puerta y yo creo que no solamente nosotros merecemos una disculpa de tu parte la persona que está detrás de ti también lo merece ¿me entiendes? ¿me entiendes? sí, de verdad ahora entiendo todo chica mía discúlpame por favor yo no quería que todo esto pasara no quería seguir fingiendo a alguien que no soy pero tuve que hacerlo porque yo no quería perderla y así mi amor de verdad perdóname no podía mentir de que yo estaba avergonzada por donde vivíamos pero era porque yo no quería alejarme de mis amigas una verdadera amistad no le importa el lugar donde tú vives ni cómo vives ¿oíste? así es está muy mal desde el primer instante que yo fui a esa casa llamando yo supe que era tu casa lo que yo no sabía era que tú estabas dentro escondida ¿por qué? eso no te hace diferente a nosotras que yo viva aquí y tú vives allá no implica nada seguimos siendo las mismas amigas con los mismos valores los mismos sentimientos y la misma persona ahora entiendo de que a pesar de todo de que yo no soy del mismo estatus económico que ustedes ustedes siguen siendo así de buenas conmigo y si ustedes hubiesen sido otra clase de persona ni me estarían sentando en su casa como yo estoy aquí en este momento como un esposo ahora yo no sé qué hacer contigo sin perdonarte porque ese amor que tú me dabas no sé si era ficticio o real no, no, no ese amor es 100% real yo siempre te he amado y tú eres el amor de mi vida yo solamente no quería aceptarme estar ahí como soy yo simplemente quería aparentar una vida que yo no tenía yo simplemente quiero que me perdonen y que me acepten como soy porque yo no quiero perderle a usted es que no me vas a perder tranquila eso fue lo que pasó tú simplemente te culpaste porque apreciabas tanto nuestra amistad que pensaste que porque nosotras reconociéramos como tú vives pensaste que no te aceptaríamos pero es todo lo contrario y ya gracias a Dios aclaramos todas las dudas que teníamos y me aceptan como su amiga no me va a perder claro que sí claro que sí tú siempre seguirás siendo nuestra amiga en la riqueza en la pobreza en todo sentido tú seguirás siendo nuestra amiga ¿y tú mi amor qué opinas me perdonas? está bien en serio de verdad gracias que linda enseñanza nos dio este video este video lo hicimos para concientizar no olvides compartirlo darle me gusta y que Dios les bendiga y que Dios y que Dios y que Dios los sucesos y personajes retratados en este video son completamente ficticios en ningún momento se afectó la integridad de los actores pet Politico y que Dios se afectó y que Dios